¡Suscríbete al canal! Y nos da su cargo, nombre y el plantel que estamos visitando. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Linda Méndez, soy directora del plantel CECITE Cancún II. ¿Y qué estamos viendo ahorita? ¿Cuál es la exposición que se está dando fomentando esas tradiciones mexicanas? Bueno, pues la verdad es que es algo completamente mexicano para nosotros. Es el segundo año que llevamos a cabo nuestro concurso de altares, alterno a nuestro concurso de Catrinas. Por eso es que ven el escenario, terminando de hacer el recorrido por cada uno de los altares. Posteriormente vamos a tener el concurso de Catrinas y bueno, esto se hace abierto para toda la comunidad estudiantil, tanto de la mañana como de la tarde. Y los chicos se inscriben, sacamos una convocatoria y cada grupo se pone de acuerdo para realizar su altar. Sí, ya vimos en un pequeño recorrido cómo se han decorado los altares. ¿Qué representa cada uno de los objetos que hay puestos en un altar? ¿Qué se les enseña a los niños para fomentar esa tradición mexicana y no que se vayan con el tradicional Halloween? Claro. Bueno, pues representan los recuerdos de sus difuntos. Hay jóvenes que incluyen a sus familiares en estos altares y hay jóvenes que incluyen a personalidades artísticas o culturales. Y bueno, generalmente las cosas que ellos ponen en los altares representan a un estado y también representan lo que tradicionalmente a sus difuntos les gustaba. Y las Catrinas también vemos que cada vez son más modernas, más estilizadas, pero siempre con ese toque mexicano, ¿no? ¿Y las coplas también se van a llevar a cabo? ¿Las, perdón? ¿Las coplas? Sí. ¿O los versos? Sí, las Catrinas están invitadas, tienen cinco minutos en el escenario para representar alguna copla, algún verso. Y bueno, este es el motivo por el cual nosotros invitamos a los chicos, tanto los varones como las mujeres, a que se disfracen de Catrinas, para ir fomentando no solamente en nuestros altares, sino también en ese traje que representa la muerte viva. Usted viene muy bien representada, maestra. Muchas gracias. Usted tiene un vestido negro, con la tradicional moño y ahora pintadas muy modernas. Pues muy bien, amigos, la verdad que está muy bien organizado este tipo de actividades. Aquí es Tepetel Educativo, donde hay una serie de exposiciones de altares y Catrinas. Nos encontramos con una hermosa Catrina, que nos va a decir su nombre y en qué semestre vas. Me llamo Stacy Cristel López Vargas y voy en primer semestre, primero. ¿Cómo te decidiste a disfrazarte de Catrina? Hubo una votación en mi salón y dijeron que yo debía ser la Catrina, en lo cual yo me sentí muy orgullosa porque es algo digno de representar. ¿Y qué significa la Catrina para ti en estos momentos que estás disfrazada y en esta temporada que es el Día de los Difuntos? Representa la muerte, que esto se estiriliza más al volver a la vida y en este plantel estamos logrando eso, estamos tratando de regresar todo de nuevo a la vida. ¿Cuánto tiempo te llevaste en caracterizarte? ¿Quién lo hizo? ¿Quién diseñó tu traje? Que nos expliques en qué consiste tu atuendo. Me llevé tres horas, tres horas y media. Me maquilló un amigo mío, que de hecho lo tengo acá. No sé si le puedo pasar. ¿Su nombre quién es? Sí, se llama Víctor Manuel. Víctor Manuel Canto. Esto representa como que la fuerza y pues esto pues es la parte de la muerte. Mi vestuario me lo hizo un amigo también, me lo hizo un amigo también que vive por no sé dónde. Los guantes, pues me los compraron, me los compró mi mamá. Las uñas igual me las hice porque siento que el fuego representa la parte del infierno, la parte en donde ellos van. Y al tenerlo todo junto siento que los estoy regresando de nuevo, los estoy viviendo otra vez. Oye, ¿tu familia qué dice? ¿Te ayudó, te participó contigo? Sí, sí, mi mamá se dormía en la madrugada con tal de ayudarme en todo, conseguía las cosas así rápidas. Me llevaba a ver las cosas, los vestuarios para ver si me quedaba o no. Pues muy bien amigos, vamos a continuar con nuestro recorrido y después nos conectamos para ver el desfile.